Este es un lugar cerca de donde vivo, y como ven, hay muchas piedras de alabastro, que es una zona de yesos. Estos trozos grandes seguramente han salido de aquí, de este camino, al hacer este camino, porque acabo de ver que aparecen trozos de ese mismo material, alabastro. Así que esta zona es yesífera, o sea, de yesos. Y aquí tengo para hacer todo lo que quiera. Estos parecen muy sucios, pero luego, al partirlos, dentro están, tienen menos impurezas, creo yo. Estas son unas cuantas piedras que traje a casa para trastear con ellas, y las sobrantes ponerlas en el jardín. Como tengo muchas hojas de cortar metales pisadas, comencé a cortar el alabastro con ellas. Gracias. 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 Así conseguí cortar cuatro lados a pesar de que las hojas se desgastan enseguida. Así conseguí cortar cuatro lados a pesar de que las hojas se desgastan en la parte superior de 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 la parte superior. Así conseguí cortar cuatro lados a pesar de que se digaire muy drástica en contra de la parte superior de la parte superior del Genesis AUTODO. ¡Gracias! 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 Pero se trata de... yo no conocía este material y quiero conocerlo y ayer vi que en internet que puliéndolo queda muy bien así que ahora empezaré con lijas y cosas de esas y terminaré con un pulimento y bueno... Es un material que se raya con la uña dicen que es uno de los que se raya con la uña pues hay que tener una uña muy fuerte, la verdad es que no se puede pero sí es muy... muy flojo con una punta no sé si lo apreciarán se raya con un formón se puede ir arrancando incluso con una cuchilla acabo de ver también pues se podría... con una escofina, una lima de madera incluso un bruto pues se puede... se puede ir comiendo o sea que es perfectamente... trabajable si se puede decir así la diferencia del yeso que se presenta en el formato de alabastro que es en... es en... en granos o sea granuloso otra forma de presentarse el yeso es en escamas esa es una de las formas hay todavía más brillantes y se... efectivamente se quita en... en... en estratos ¿sale? ¿sale? ¿qué brillante? creo que se utilizaban en cristales fíjese como brilla pues esto también es... 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 es yeso ¿no? este yeso se quita este polvillo luego de yeso y este igual o sea que es brillante pues esto también es yeso al cortarlo se ha desprendido una laminilla y para... que vean nunca más... mejor dicho qué transparente es no me extraña que lo utilizaran de... de... de cristal y es... claro como es tan débil se corta muy fácilmente pues esto también es yeso voy a comenzar por... por lijas gruesas esta por ejemplo es de madera y esta de hierro por lijas gruesas que coman mucho que vayan dejándola bueno así seguiré si... se queda bastante bien luego seguiré con lijas más finas y por último creo que se recomienda las lijas muy finas pero al agua o sea que... quitan muy poco ya saben que hay de dos mil de cinco mil o sea muy finitas de mil pero creo que con una de... quinientos o seiscientos yo creo que... llega según dicen en internet pero bueno todas las lijas que tengo que tengo muchas en un paquete lleno pues le iré desgastando por todos los lados como no tiene que guardar ninguna forma pues nada quitándole todas las marcas de la... de la radial y poco a poco hasta que brille te does choc y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.